Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021? Aquí estamos de nuevo reunidos con ustedes para entregarles la última información de nuestros pedalistas a nivel nacional e internacional. Hoy tendremos imágenes de los entrenamientos de Nairo Quintana a todo vapor, señores y señores, en tierras francesas. Así se prepara el ciclista colombiano y su equipo, el Arkea, que hoy compitió en Bélgica. ¿Cómo le fue el Arkea? Sumó algunos puntitos, pero, hay que decirlo, pero ya le voy a explicar de qué es. Señoras y señores, porque también vamos a hablar de la tercera jornada de la vuelta a la juventud en bicicleta, que se corrió en el departamento de Santander. Se mantuvo el líder, pero, bueno, no estuvo en los primeros lugares de la etapa en la jornada. Hoy, que se corrió en una, a cronómetro, un esfuerzo individual de más de 20 kilómetros. Tendremos todos los resultados y los detalles. Pensando en no entrenar, porque hacía un mal tiempo, pero luego el día se compuso. Así empezó Nairo Quintana su historia en redes sociales, que nos compartió en el día de hoy, junto a su hermano Dyer, que ya está en territorio francés. Dyer viajó junto con Wiener a Francia. Wiener Anacona se quedó en España. Más adelante vamos a presentar un vídeo de él. Y Dyer, su hermano de Nairo, pues se quedó acompañando a Nairo Quintana en Niza. Fíjese usted qué bonito paisaje a orilla del mar. Los que no tienen Boyacá, aquí en Niza, pues, lo estáis viendo todos los días. Y ha compartido, entonces, estas imágenes, aparte del paisaje y todo lo que dice Nairo, un fuerte entrenamiento, ¿no?, junto con su hermano Dyer, preparando, señoras y señores, la presencia de Nairo Quintana en el Tour de los Alpes a partir del día 19 del mes de abril. Por lo menos eso es lo que ha dicho el ciclista nacido en el departamento de Boyacá después de finalizada la vuelta a Cataluña, donde cumplió una actuación aceptable teniendo en cuenta, pues, las operaciones de la rodilla y su corto periodo de preparación que tuvo en Colombia antes de afrontar las carreras, la competencia en territorio europeo. Nairo ha estado participando en varias carreras de etapas y poco a poco se pone a tono para el Tour de France. Vamos a disfrutar del video original con audio. Hemos amanecido con un día muy lluvioso, hasta que no pensábamos salir a entrenar, pues, empezamos con este paisaje, dado que mañana nos toca a las seis horas que nos ha pasado hoy. ¡Hey! Nos vemos en el mar. ¡Hasta la noche! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! Mientras tanto, otro miembro de la Arquea Viner Anacona en España Entrenando con la gente del Caja Rural y con Juan Diego Alba El ciclista del Movistar Team También pues aquí pasando frío Vamos a ver qué dicen los muchachos Hoy hubo ciclismo en Bélgica paralelo al País Vasco Y el Arquea participó con su equipo de velocistas Uno de sus corredores, Clement Rousseau, al que vemos allí en la foto de rojo Fue quinto en la carrera Lamentablemente pues sumó puntos, bien y todo Pero lamentablemente el Alpecin Fenice, al que vemos allí en la foto Ese se llama Jesper Philysen, el ciclista bélgica es corredor del Duquesne Y ganó la carrera y sumó 200 puntos Es decir que el Alpecin Fenice sin Matthew Van der Poel También le está ampliando la ventaja a la Arquea Segundo fue Sam Bennett en el sprint Perdió Bennett con Philysen que está on fire Tercero Mark Cavendish del Duquesne Cuarto Danny Van Poppel y quinto Clement Rousseau Pues es una posición muy buena Teniendo en cuenta de que no es sprinter Se metió en un grupo de 12 corredores y al final llegó bien ubicado Y tocando el tema del ciclismo nacional de Colombia Se corrió este día miércoles la tercera etapa de la vuelta De la juventud en bicicleta en el departamento de Santander Ahí en la población de Girón Una jornada a cronómetros sobre un poquito más de 20 kilómetros Y donde pues el corredor Jesús David Peña El ciclista del Colombia Tierra de Atletas Pretendía retener su liderato luego de ganar las dos primeras etapas Había dominado Jesús David Peña pero hoy no pudo Hoy ganó este hombre el antioqueño Víctor Ocampo del equipo Colnago Colnago Team Y Ever Gutiérrez del UAE Team Colombia fue segundo En la clasificación Bueno este chico se llama Rafael Pineda Que es uno de los favoritos para la general Hoy recortó tiempo al líder Peña Pero no le alcanzó Todavía estaba un poquito lejos La imagen de Ocampo ganador de la etapa en el día de hoy Así quedó la etapa Primero Víctor Ocampo 26-25 Segundo Ever Gutiérrez del UAE Team Colombia A cuatro segundos Tercero Brandon Rojas de la Liga de Bogotá A cinco segundos Cuarto Germán Gómez del Colombia Tierra de Atletas El corredor Santanderiano A nueve Y quinto Rafa Pineda del Colnago A trece Sexto Anderson Arboleda del EPM Scott Séptimo Ale Zapata Del Super Hero Octavo Esteban Toro Del UAE Team Colombia Noveno Jairo Jason Casallas Del equipo Colombia Tierra de Atletas La general en la encabeza Jesús David Peña Que ya ganó esta carrera Con 5-23-0-0 Segundo Didier Merchan También del mismo equipo Tercero Jason Casallas A un minuto Cuarto Germán Gómez A uno Cuarenta y siete Los cuatro primeros para el equipo de Ministerio del Deporte Quinto Rafa Pineda del Colnago A uno cincuenta y cinco Dubán Galvis Martínez Ruiz Toro Y López Completan el top diez De la carrera Que tiene cinco corredores Del equipo del Ministerio del Deporte Un pradero de el grief Quinto Rafa Pineda del Primero La Rafa Pineda del